Y es un placer para mí presentarles a un experto, digamos, un periodista especializado en comunicación, en temas de informática, de seguridad informática, de community management. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, es médico y también es docente de la orientación comunicación científica de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Moreno. Todo eso, muchas cosas en una sola persona. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Víctor, un gusto verte, un gusto saludarte. Bueno, gracias por estar. Gracias por el llamado, por la invitación. No, no, gracias a vos por estar acá y bueno, vamos a aprovechar para, siempre digo que cuando hay un profesor del otro lado es como que tenemos el placer de, hagamos que estamos en un aula, cerremos los ojos y escuchemos al profesor con esas clases magistrales, donde bueno, también el profesor invita a dialogar, a pensar, a intercambiar y generar más conocimiento de todos, del profesor, del alumno y en este caso de los oyentes. Así que, este, bienvenido y bueno, te escuchamos hablar sobre, bueno, lo que quieras hablar, me comentaste que querías desarrollar un poco el tema de seguridad informática, que me parece un tema interesantísimo. Sí, yo estaba escuchando recién a la locutora que pone la radio y escuchaba que decía que era un programa de ciencia y salud y yo creo que la seguridad informática está muy relacionada con la salud mental, y sobre todo con la tranquilidad mental, ¿no? Porque sabiendo que uno podría estar en peligro solo por el simple hecho de manejar un celular o sentarse a trabajar en una computadora, ojo, cuando, no me refiero a un peligro de vida, a una pistola que te esté apuntando a la cabeza y nada por el estilo, pero sí a cosas que son verdaderamente importantes como pueden ser tus datos personales o incluso el producto de tu trabajo, tu propiedad intelectual, todo eso es lo que pone en peligro o en todo caso amenaza la actualidad en amenazas informáticas, ¿no? De alguna manera de eso se trata. Vivimos sin que esto quiera ser un... o sea, esto quiere ser no más que un llamado de atención, no es que para que estemos en el borde de la silla ni nada por el estilo, pero estamos continuamente amenazados por, digamos, intentos de ataque, que como la mayor parte de ellos son frustrados, por eso digo que no es que tengamos que estar en pleno pánico ni tenemos que asustarnos ni nada por el estilo, solo tomar algunas precauciones y pensar que nuestros datos, nuestra privacidad es algo que tenemos que cuidar. Es un bien, es un tesoro. Es un bien, es un tesoro, es un... digamos, forma parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad y eso, por eso es muy importante protegerlo. Nosotros tenemos la... nos ha quedado, sobre todo de las películas y de los viejos cuentos, la imagen del famoso... del chico granujiento con los anteojos gruesos, con una pila de cajas de pizza al costado y manipulando frenéticamente el teclado de la computadora, y en realidad ya no es tan así, eso era, podía haber sido en algún momento, en algún comienzo, hoy en día los... el peligro, el ciberdelito, ya no nos apunta tanto a nosotros los simples mortales, sino que apunta más que nada a las empresas, pero nosotros podemos ser víctimas simplemente por haber estado al lado, ¿no? Lo bueno de todo esto es que tomando cuatro o cinco simples precauciones podemos estar razonablemente protegidos, ¿no? Uy, qué interesante lo que decís, porque primero se me viene cuando dijiste eso, ¿no? Del supuesto hacker y las cajas de pizza y su habitación desordenada, se me viene a la mente la película Red... ¿Red? ¿Red social? Red social... no, no, Red de Sandra Bullock. Ah, sí, creo que es La Red. La Red, exacto. Y bueno, y tantas otras, ¿no? Hackers también, Angelina Jolie, películas que tienen 20, 30 años, pero que marcaron como un paradigma de lo que era eso, ¿no? El especialista en sistemas que podía quebrar, podía alterar cuentas bancarias o los semáforos en las calles o alterar hasta los registros policiales. Y hoy estamos viendo lo que vos decís, otra realidad. Bueno, yo te voy a decir algo, ¿no? No hace falta irnos tan lejos hacia esas películas. Estamos viendo en las series, hoy en día casi todas las series, sobre todo las policiales, tienen algún personaje que con su computador es capaz de meterse en cualquier lado y extraner cualquier dato. Todo lo que vos decís es cierto y es posible, pero requiere muchísimo más trabajo que el que aparece en la imagen. Y muchas veces tomarse ese trabajo realmente no vale la pena desde el punto de vista de lo que recién te comentaba, ¿no? Que no es rentable. Hoy ya no existen esos virus que nos mostraban algún tipo de caricatura en la pantalla. Los troyanos. Los troyanos. No, no. Los troyanos existen. Los virus, tal como los conocemos, ya no existen, pero existen otro tipo de amenazas. Pero son cada vez más puntuales y cada vez más definidas y cada vez más orientadas, ya te digo, a grandes empresas. Hoy la amenaza más importante se llama ransomware, que viene del inglés ransom, que quiere decir recompensa. Y es cuando a una gran empresa o alguna institución, alguna organización, le secuestran los datos, entran en la computadora, los encriptan, los encierran. Y si no me das tanto dinero, no te lo desencripto, no te los devuelvo. O sea, es directamente un secuestro de datos. Esto ha pasado, se han pagado millones, ha pasado con empresas que manejan varios millones de datos. Nunca te vas a enterar porque le ha pasado alguna tarjeta de crédito y, por supuesto, ser cliente de una tarjeta de crédito. Mejor dicho, para las empresas de tarjeta de crédito no les conviene que sepan que tus datos habían sido cooptados o secuestrados por alguien externo a la tarjeta de crédito. Pero vuelvo a repetir, el ataque fue a la empresa, no a uno personalmente. Uno puede recibir... Lo que a veces puede suceder es que uno sea la puerta de entrada de algún ataque. Hay algo que se llama phishing, por ejemplo. Phishing viene de pescar. Te llega un mail que parece que viniera de tu banco, del banco donde vos tenés alguna cuenta, y te dicen que, bueno, que estamos testeando, por ejemplo, ¿no? Que estamos testeando el sistema, si por favor nos podés pasar tu contraseña o tu número de quit, o el número de tu caja de ahorro, de tu cuenta corriente. Y uno que no está muy avispado, a lo mejor a uno lo agarran recién levantado a la mañana, y hace clic. Y automáticamente lo que hacen es capturarle los datos, porque uno en realidad entra a un sitio que parece que fuera el sitio del banco, pero en realidad es un sitio trucho, que lo único que quiere hacer es robarte tus datos o secuestrarte de la computadora. Ese es otro tipo de amenaza. Vos no te das cuenta, pero te secuestran la computadora para usarla como una red gigantesca con un montón de otras computadoras secuestradas para otro tipo de ataques. Y cuando vos crees que tu computadora está apagada, en realidad está prendida y el sistema hace que... Claro, esos son los troyanos, ¿ves? Los troyanos son... Vos no te das cuenta que los tenés en tu máquina, pero están atentos, por ejemplo, a las teclas que vos apretás, a las imágenes que vos ves, a los sitios web que vos entrás. Entonces, lo bueno que tiene todo eso es que, primero, ya hoy en día todos los bancos te dicen, nosotros no te vamos a mandar ni los bancos, ni las tarjetas, ni las financieras. Nosotros no te vamos a mandar nunca, no te vamos a pedir nunca que hagas clic en un sitio, que nos des las contraseñas y todo eso. O sea que cuando uno encuentra algún pedido de ese tipo, lo primero que tiene que hacer es sospechar. No es difícil darse cuenta porque muchas veces vienen con errores de ortografía, porque como suelen venir de otros países, no manejan bien el castellano, o incluso venir en inglés. Con lo cual uno ya se da cuenta que para uno ese, uno en mail ese no es. Sí. Pero, por ahí en este, sí. Vos dijiste recién, hace un ratito, que había algunas medidas que nosotros también podíamos tomar, y eso me pareció muy útil para la gente. Claro, lo primero, como te decía recién, ¿no? Si no necesita ser, digamos, grandilocuente, ¿no? Con que sospechemos solo que ese mail puede no ser un mail trucho, ya tenemos la obligación de confirmarlo. O sea, ya sabemos que si viene de un banco, de una financiera, de alguna institución pública incluso, y te pide que ingreses tus datos personales, olvídate. Claro. No podés hacerlo. Puede venir, a lo mejor, de alguien que es amigo tuyo, que está dentro de tu lista de contactos. Te va a pedir algo que no es lo más común. Claro. Mándame plata o dame este dato y todo eso. Uno siempre tiene la opción de decir, bueno, Víctor, vos me mandaste este mail, sí o no. Claro. Y vos me vas a decir, sí, yo te mandé este mail, entonces yo le puedo dar bolilla. Claro. Todo aquello sospechoso, sitios sospechosos que uno no sepa ni de dónde vienen, o sea, el mail y el sitio web es lo mismo, ¿no? O sea, de repente uno, porque ha llegado a través de distintos vínculos a un sitio web medio extraño, tiene que fijarse, por ejemplo, si arriba, donde está la dirección, hay un candadito. Si ese candadito está cerrado, ese sitio es seguro. Eso, por ejemplo, es muy importante cuando uno va a hacer algún tipo de transacción por internet, comprar algo por algún marketplace o transferir a través de un home banking. Uno tiene que estar seguro de que, por ejemplo, en algunos casos hay un candadito, en otros casos hay un color verde, candadito y color verde. Y otras cosas que uno puede hacer para mayor seguridad. Si uno tiene una cuenta de correo en cualquiera de estos correos web, Gmail, Live, Outlook, etc. O incluso que estas mismas cuentas den acceso a otros servicios, como puede ser un drive, puede ser un calendario. Tratar de utilizar, por ejemplo, lo que se llama autenticación de dos factores. Es decir, no solamente usar la contraseña, sino, por ejemplo, se baja una aplicación al celular y cuando vos querés ingresar te piden la contraseña y cuando vos pones tu contraseña te piden que les des un número que va a aparecer en tu aplicación del celular. Claro. Esos son dos factores. Entonces, tenés mucha más seguridad y mucha más tranquilidad de que nadie te va a capturar los datos que vos tengas, por ejemplo, en un drive, en un disco virtual, como el drive, OneDrive, Dropbox, etc. que uno pueda tener en la nube, digamos. Inclusive, Ricardo, también recuerdo que, no sé, me quiero conectar desde, quiero abrir mi correo electrónico desde una computadora nueva. Y me dice, me llega un mensaje al celular diciendo, alguien se está queriendo conectar desde una nueva computadora que nosotros no registramos, que usted nunca usó. ¿Es usted? Es como otra medida. Claro. Esas son medidas que son prácticamente automáticas y que últimamente se han popularizado bastante. Lo hace Google, lo hace Facebook, lo hacen varias. Sobre todo, más que una computadora nueva, es una computadora desde la que nunca te hayas conectado. No es que recién compraste la computadora, sino simplemente un lugar, un lugar nuevo, no una computadora nueva, simplemente un lugar nuevo. Mira, de haber sabido que vos si me ibas a llamar, guardaba un mail que me llegó ayer, por ejemplo. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Acabamos de detectar un ingreso en Facebook. Ah, no, me mandan un código para recuperar mi contraseña en Facebook. Cuando yo empiezo a mirar, yo nunca quise, no quise poner una contraseña, no quise cambiar la contraseña. Y además miro la hora y era como las 3 de la mañana que llegó ese mail. Dije, no, este mail es trucho. Alguien me quiere engañar. Y obviamente lo borré. Claro. Y si no, tú por ahí hasta lo podías haber mostrado en pantalla. Muy bueno eso, porque claro, vos no habías entrado a Facebook, no habías cambiado tu contraseña o no te habías equivocado como para que se generara ese nuevo llamado. Exacto. Y esto mismo también es muy importante para las redes sociales, ¿no? Hoy en día el tema de las redes sociales está muy cuestionado por el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Sí. Es decir, y esto es importante sobre todo para los chicos. Uno que es más grande y tiene ciertas precauciones ya más o menos de base. Pero, por ejemplo, es muy común intercambiar fotografías, ¿no? Imágenes. Tratar de evitar, por ejemplo, que en esa imagen haya algún tipo de información que te comprometa, como por ejemplo la puerta de tu casa. Claro. La puerta de tu casa tiene tu dirección, por ejemplo. Sí. O gente que pasa por la calle, que no sabes quién es y de repente aparece en tu... O te vas de vacaciones y empiezas a sacar fotos y ahí en realidad le estás diciendo a quienes te estén persiguiendo dónde no estás. Claro. O sea, cuando vos te, digamos, te sacás una foto estando en un bar, por ejemplo, le estás diciendo no estoy en mi casa. O en otra ciudad, imagínate, claro. Imagínate, por supuesto, en otra ciudad, en otro pueblo, en otro país. Y me pareció también muy interesante esto que dijiste de las conexiones, que los bancos te piden esto, que los organismos te piden lo otro, los candados. Pero también una tendencia muy reciente es estos sitios de criptomonedas en que parecerían funcionar también como una institución bancaria, pero no lo son. También están como en el límite porque hasta dónde es legal el uso de criptomonedas. Y también te elevo la pregunta hasta dónde es seguro entrar en esos sitios. Bueno, el tema, te diría que el tema de criptomonedas ya meritaría, ese es solo un programa entero, ¿no? Claro. Pero a menos que vos tengas una absoluta certeza de quiénes son los dueños de esa empresa, porque además, digamos, lo que vos haces es bajar una aplicación al celular que funciona como una billetera virtual. Y en esa billetera virtual vos cargas criptomonedas. Como vos cargas, vos podés, hoy en día que hay varias billeteras virtuales, donde vos estás cargando dinero desde una cuenta de banco o simplemente cargando el dinero por una transferencia en esa billetera virtual, están existiendo las billeteras virtuales de criptomonedas. El problema es que uno tiene que saber exactamente y específicamente quién hizo esa aplicación, quién es la empresa que está trabajando. Hoy en día podés googlear un poco y enseguida te das cuenta si es una empresa más o menos seria o no. Yo de todas maneras y por principios diría que uno no se meta en el tema de criptomonedas. La mitad de la biblioteca está contenta de que existan, la otra mitad, digamos, no le tiene ninguna confianza. Con lo cual hasta que los que saben verdaderamente del tema no emitan algún tipo de dictamen, para decirlo en términos legales, yo diría de no meterse mucho en el tema de criptomonedas a menos que uno no tenga mucho dinero que perder o no tenga mucho tiempo que perder o bueno, quien quisiera hacer algún experimento, pero por su cuenta, ¿no? Una cosa que me parece que es importantísimo para cerrar, porque veo que ya tenemos mucho tiempo, wifi. No te conectes al wifi de ningún lugar si no tenés una contraseña, o sea, si ese lugar no te pide una contraseña, y si vos no tenés en tu celular, en tu tablet, en tu notebook, algún tipo de software antivirus o anti-malware. Que frene cualquier, porque las conexiones de wifi son conexiones públicas y uno nunca sabe en realidad quién puede tener acceso a esa conexión. Buenísimo consejo, Ricardo. Te vamos a volver a llamar porque quedó todo un capítulo pendiente y yo también quería desarrollar, que es tu rol de docente y la comunicación, ¿no? Enseñar comunicación. Y bueno, es muy interesante también toda esa beta y la verdad que es para otra entrevista. Cuando quieras estoy a tu disposición. Te agradezco muchísimo este llamado. Y bueno, para cuando quieras. Estoy disponible. Perfecto. Bueno, muchas gracias Ricardo. Era Ricardo Goldberger. Un saludo grande y seguimos en contacto.